vaya que me estaba contando gracias estoy bien que también hay más cajitas de papas hay tequila el tequila también está entonces todo eso es más picante del mundo entonces uno se lo traga y la explosión del mundo el número de algún viajero para que él nos lo mandara jocelyn el diablo la vez y la alejandra usted y yo entonces ahora vino a visitarnos y no nos trae sólo un reto señor hot por favor vaya y no está este reto no trae este reto y no trae este otro reto así que le voy a pedir que prepare por favor ese así ahorita con agua pero tiene que ser ahorita no hay una cacerolita para ti una ollita para calentar agua aquí rápido vaya entonces lo que les quiero decir es de que aparte de los retos también trae premios para los retos tenemos 100 dólares porque tiene que estar en la casa donde sea pero apúrese vaya vaya entonces anima dígame usted ese chip tiene que ser alguien valiente un pedacito no tiene que comérselo todo y y no pero pero me dejan tacho dale bien para alguien más pues que hay alguien más venite por mejor vos buena para el chile este julio julio hola vos que sos gran marica para chile no hace eso porfa a prepararlo solo echarle agua bien no usted es buena para eso yo soy marillita para poner agua en la olla no está y ocho a la que vea no porque fuego no hay ya ah sí lástima que no está y ocho pero ya va a venir pero ya va a venir que va a hacer pues que va a hacer pues dale la ollita atrás de la ollita avance el graso perdido es que le gusta dar espacio cama y que la mente va a decir las esperadas estoy enchilado pero también tenemos más la peña así que tráiganme todos los alapeños que están ahí por favor todos los alapeños que están ahí el seco nos hizo el favor de atraer mucho alapeños ustedes nos quieren mucho a nosotros si nos quiere si le pica hay 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 se que usted no sabe hay que suerte porque dice ven que a veces todos salen así o a veces uno salen así es que no pican vaya de amigos y esto es tan tierno tenemos cinco chiles y aquí tenemos uno dos y tres que va a traer la alejandra que quiera la sopa ok quién quiere ganar premio de dinero qué propone usted no se lloran julio ahora le pregunto yo por quién se anima por 20 dólares comérselo entero uno quién más dos yo lo quiero que más tres don pey cuatro la avi cinco baldo ok pase vos también que se vayan pasen los seis por favor para acá pase entonces todo el que esté impuesto chepe pasa vaya entonces entonces todos los que están ahí son los valientes que están dispuestos a ganarse 20 dólares por competir con este one chip chas por favor perdedores miedos aplausos para los ganadores y quítense bien permiso por favor que tiene que ver tiene que ver vaya 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 por ahí nos acaban de recomendar que el que tenga problemas estomazcales que no lo pruebe el que tenga gastritis no te creo gastritis la apéndice ni modo vaya vaya entonces one chip challenge ustedes valientes 2 4 6 8 10 valientes dicen alejandra vas a entrarle o no ok 11 con la alejandra 11 valientes 11 valientes ok claro que sí se puede 12 valientes 12 valientes 12 valientes alguien más que le quiere traer a alguien más Marlo 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 le voy a hacer una pregunta nomás ¿sabe a dónde se ha metido aquí? salud vaya eso es estar dispuesto a todo calma 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 Una rueda, una rueda, una rueda. Vaya. 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 ¿Y si me pica mucho me puedo meter a la piscina? No. No. Vaya, una rueda alrededor mío, por favor. O sea, tiene que pasar ahí la rueda. Vaya. Ay, padre. Me voy a peinar para verme bien llorando. Vaya. Recuerden que esto va por 20 dólares. Vamos a hacer lo siguiente. Esto va a ser a cuestión de suerte. Sí. Vamos a necesitar que consigan una botella, por favor. Porque esto va a ser cuestión de suerte. Vamos a girar una botella. Y al que le toque de todos estos valientes, al que le toque, le toca el reto. Pero el que no lo quiera, el que diga no, no me animo. Entonces le vamos a poner un castigo y que vamos a hacer de nuevo. Va a comer tres. Ajá. ¿Qué tipo de castigo? ¿Un castigo picante? ¿Tres tesos lo va a comer? Va, ajá. Exacto, exacto. ¡Viva! 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 Sí, ahí va. ¡Ya ahí va, papá! ¡Y se lo lleva a Gilo! Estaba probando, estaba probando. Va. Va. Va a ser todo comido normal. Todo, papá, todo. Ni lo ha probado y ya está todo rojo. Este One Chip Challenge dice que es muy popular. Sí, está en tendencia. Vale. Entonces, el One Chip Challenge para todos estos valientes que tenemos aquí presentes. ¿Qué es su marca también? ¿Qué es su marca también? Es que yo también voy a ganar. Es que viste. Es bueno que es así. No, es vida también. Vaya. Entonces, por 20 dólares el One Chip Challenge. Y comenzamos. No se vayan a mover, por favor, de dónde están. Véreme, espéreme. Quita el palo. Ok. El palito, quita. Venga, va a rodar. Estamos de un lado. Aquí está Dale, ya sabemos. Vaya. En el siguiente video sabremos quién de estos chicos valientes tendrán la oportunidad de probar el One Chip Challenge. No se lo pierdan porque esto va a estar emocionante. Y no es el único que tenemos. Tenemos más retos picantes, chicos. Así que atención todo porque esto apenas comienza.